Ahorita me tiene contacto con Leslie Hendrix Rubio, ella aspira a gobernar el estado de Quintana Roo, es candidata a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional y le pido que me ayude a describirle a usted el panorama que se está viviendo en Quintana Roo, donde actualmente gobierna Carlos Joaquín González en una coalición del PAN, del PRD principalmente, y bueno, parece que puede, según los pronósticos y las encuestas, puede cambiar de partido quien gobierne el estado. Leslie, te agradezco mucho que nos ayudes a entender lo que está pasando en Quintana Roo, sin duda, un estado sumamente relevante, tomando en cuenta de que ahí se ubica Cancún, en Benito Juárez, que es la capital económica desde el punto de vista turístico de la República Mexicana. Leslie, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, al contrario, me da muchísimo gusto saludarte y agradecerte, pues este espacio que es tan importante, como dices, en tiempos electorales, lograr que los ciudadanos, las ciudadanas de todos los estados que estamos en elecciones, podamos entender un poco más nuestra circunstancia política, todos los sucesos, todo lo que va aconteciendo en las campañas, porque no hay nada como emitir un voto informado y raro. Claro, infórmanos, Leslie. Te pido que le hagas un poco a la reportera, independientemente de que estés interesada, bueno, que eres candidata de un partido político y buscas la gubernatura, pero como reportera, dime, ¿cómo estás viendo el panorama político? ¿Hablo en función de los partidos nacionales y hablo en función también de la gente del estado de Quintana Roo? Pues bueno, déjame decirte en primer término que como mujer yo me siento muy contenta, muy orgullosa y creo que es motivo también de orgullo para todos los quintanarroenses, que por primera vez estamos en una elección en la que las candidaturas las encabezamos mayoritariamente mujeres, somos cinco candidatos a la gubernatura, tres mujeres, esto es algo histórico en Quintana Roo, para mi partido es la primera vez que en Quintana Roo se postula una mujer y como te digo yo creo que esto es motivo de orgullo para todas y todos quienes hemos luchado por estos espacios para que más mujeres estemos participando activamente en la política. Estas campañas en Quintana Roo pues han tenido un poco de todo, se generó mucha expectativa por esta participación política femenina y pues bueno, ha habido de todo, desde escándalos, denuncias, pues ya sabes, los temas que se dan muchas veces entre los candidatos, pero hemos logrado privilegiar por encima de todos los debates, las propuestas, el que haya una mayor participación de los ciudadanos y a mí también me da mucho gusto decirte que veo, hoy yo he tenido la oportunidad de ser candidata en 2016, en 2018 y actualmente y veo una sociedad civil organizada mucho más sólida en la que se están haciendo verdaderamente propuestas de fondo sobre la situación, el diagnóstico que tiene socialmente el Estado, las aportaciones que se pueden hacer a través de esa importante participación política y darte también algunos datos de lo que ha sucedido en los últimos cuatro años en Quintana Roo. Tenemos un Estado en el que los delitos de alto impacto como la extorsión, como el homicidio, se han duplicado, se han triplicado, la pobreza en un Estado, como tú decías, siendo un referente turístico a nivel nacional, se ha incrementado y hemos pasado de un 30 a casi un 50% de la población que vive en situación de pobreza o en situación de pobreza extrema, esto te repito, en tan solo los últimos cuatro años. Por eso es muy importante que hoy los ciudadanos quintanarroenses nos demos a la tarea de participar, tenemos que vencer ese abstencionismo que tanto daño nos hace como ciudadanos, como quintanarroenses y atender a las propuestas. Hemos tenido oportunidad de conocer a los candidatos, de contrastar las trayectorias, las propuestas, los resultados de quienes hemos participado durante muchos años en política, hemos entregado a los quintanarroenses. Ya vemos que quienes con la frente en alto hoy podemos salir a pedir el voto a los quintanarroenses. Pues te agradezco mucho, Leslie, que nos hayas introducido al tema de Quintana Roo. Ya habrá oportunidad, una vez que ocurra la votación, el ejercicio democrático del 5 de junio, para que luego volvamos a platicar, pase lo que pase, que nos expliques quién gane, cómo gana y en cómo queda, si ganas tú, que seas tú, si no eres tú, que sea Mara Lezama, que sea Laura Fernández, que sea José Luis Pech, pero que finalmente quien gane sea o se comprometa a ser un buen gobernador de ese Estado que va a cambiar nuevamente, va a transitar, porque el Estado era un Estado priista, la gente se hartó del priismo, se le pasaron la estafeta a la alianza, ahora ya se hartaron de la alianza y le están pasando, al parecer, según las encuestas, la estafeta a Morena y a sus aliados, o veremos si el PRI regresa. En fin, ya nos comentarás, Leslie, si tienes tiempo, te deseamos suerte en esta competencia y sobre todo mucho enriquecimiento político para tu carrera. Enhorabuena y adelante. Muchísimas gracias, Pepe, y de verdad muchas gracias por este espacio de dirigirnos a tu amplísimo auditorio y sobre todo sé que muchos quintanarroenses nos estarán escuchando. Seguramente allá se nos escuchan muy bien. Que te vaya muy bien, hasta pronto. Leslie Hendricks Rubio, ella es, por cierto, candidata a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI.